¡Sinora! ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte es un cartel en el mercado de las nuevas drogas ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás It's my only hope to live my own life Buenas noches Nos conocemos ¿Es abogada? ¿Eso? ¿Manitas? ¿Manitas se nos fue? Yo soy Sumilia Pérez ¿Qué haces por acá? Te necesito Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México No puedo vivir sin ellos ¿Y tú conoces a Sumilia Pérez? Eso sería muy peligroso para ti Te arrepiento de muchas cosas Y ellos hacer el bien Paga, habla, esta gente habla Pero ahora no van a pagar No van a pagar Por primera vez, mi misma No piensas De vez en cuando En todo lo que hizo Manitas Ya no sé quién es Manitas No, no, no reconozco tu voz ¿Son los mismos?